¿Dónde vaya? Tú vas conmigo, siempre me acompañas, porque vas adentro de mí. En mi corazón tú vives, y lo malas que es, separe y en su gusto Dios nuestro. Música Conmigo, siempre me acompañas, porque vas adentro de mí. En mi corazón tú vives, y lo malas que es, separe y en su gusto Dios nuestro. Música Música Música